El 3 Se vieron las portezuelas Salió lento allá Belamitri Al igual que el caballo el provocador Afuera Asimo Con Puyol Manía por dentro El favorito Don Ricardo Está en el tercer 1 Cuatro cuerpos el provocador Último Belamitri Falta mil metros Asimo a una cabeza por dentro Don Ricardo lo está presionando Puyol Manía Medio cuerpo en el tercero En el cuarto lugar a unos ocho cuerpos Va quedando por dentro el provocador Afuera va quedando Belamitri 24-2 dejaron el pote del 800 Adelante se fue por una cabeza Asimo Adentro Don Ricardo afuera Puyol Manía viene avanzando por la partera afuera Puyol Manía va dominando la carrera Cuando faltan 500 metros Don Ricardo por dentro Asimo en el centro Cuando faltan 450 Afuera Puyol Manía Don Ricardo por la parte interior En 49-3 en el tercero va quedando Asimo Entraron en la recta final En la parte interior Don Ricardo Se fue a la punta Puyol Manía Queda en el segundo Asimo En el tercero En el cuarto el provocador Faltan 200 metros Adelante se fue Don Ricardo Con 4-5 cuerpos Puyol Manía defiende el segundo Pegadito a la tabla Don Ricardo mantiene la delantera Con 1-8, 10 cuerpos Ganó Don Ricardo Segundo Puyol Manía El provocador tercero Después llega Asimo En el último Bella Mistri Bella Mistri En el último